¿Qué tal chicos? Vengo a traeros un par de truquitos que os van a hacer ahorraros un montón de dinero a toda esa gente que raidea, hace míticas y que consume muchos consumibles, nunca mejor dicho, así que vamos con ello. El primero de todos, este es nuevo de The War We Think, ¿vale? O sea que muy importante. Vendremos aquí donde el tabernero de la ciudad nueva, ¿de acuerdo? Y aprenderemos la nueva cocina, chicos, la de The War We Think, ¿vale? Bien, una vez tenemos... a ver, me he dejado algo por aprender. Ahora sí. Una vez tenemos la cocina nueva, vamos a prepararnos unos filetitos, ¿de acuerdo? Yo voy a elegir esta receta, podéis elegir cualquiera, pero el objetivo es llegar a 25, ¿vale? Esta receta me ha costado un oro cada carne, así que vamos a darle. Y en un momentito lo tenemos. Bueno, la verdad que he hecho de más. Pensaba que me costaría más. Ahora hacemos esta de aquí abajo, que es con la carne que acabamos de conseguir, ya están llegando a nivel 25, ¿vale? Bien, chicos, muy importante, fijaros. Solo por llegar a nivel 25 hemos desbloqueado esta habilidad aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es que metemos 5 comidas, de las que vayamos a usar nosotros, y las convierte en una sola comida, pero esa comida no desaparecerá cuando muramos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene mucho valor, sobre todo cuando vayamos a hacer raid, si vamos a hacer whippes en un montón de bosses o lo que sea, pues, coño, una comida esta nos dura una hora y no vamos a perderla cuando muramos. También para Míticas Plus, súper importante, hay un contador de tiempo. Una vez muramos, no nos vamos a parar a comer durante 10 segundos, por lo tanto, tener una comida que no perdemos al morir, pues, es súper importante. Bueno, segundo truquito, chicos. Este ya es más conocido porque ya lleva unas expansiones con nosotros, pero bueno, no quiere decir que alguien no lo pueda saber, ¿de acuerdo? Así que vendremos al alquimista, ¿vale? La ciudad lo tenemos aquí en la esquinita, y aprenderemos la alquimia de esta expansión, ¿vale? De War With Thing. Una vez lo hayamos aprendido, elegiremos aquí la expansión actual, ¿de acuerdo? Y subiremos la alquimia a nivel 25, ¿de acuerdo? La forma fácil es haciendo pociones de sanación. A ver cuánto tardamos en conseguirlo, pero es bastante rápido. Bueno, pareció una broma de mal gusto. No subía el último punto, llegó a 24, 25, era imposible. Pero bueno, ahora que lo tenemos al 25, pues, abrimos alquimia y vemos que tenemos las especializaciones, ¿de acuerdo? Elegiremos la segunda, desbloquearemos, y ahora tenemos que conseguir 15 puntos de conocimiento. La forma más sencilla, si no lo hemos gastado ya, nos vendremos en la subasta de profesiones, ¿de acuerdo? Aquí dentro. Y tendremos una misión. La cogemos. Perdón, hay que hablar con él. Nuevo. Hay que hablar con esto. Y ahora sé. La entregamos, completamos, elegimos, pues, bueno, la que queramos. Abrimos la bolsa. Y ahora, con lo que nos acaban de entregar en principio, podremos comprar varios puntos de nobles, ¿de acuerdo? Aquí compraremos. Bien, tenemos 10 de nobles, necesitamos 5 más. ¿Cómo lo conseguimos? Pues tendremos que ir en el mapa a los puntitos que tenemos marcados. Yo uso el addon... Ehm... Handy Nodes, ¿de acuerdo? Handy Nodes para The War Within, os lo recomiendo. Bien. Ahora que ya tenemos nuestra alquimia a nivel 25, ya hemos desbloqueado 17 puntos en esta ocasión de knowledge, lo subiremos hasta el 15. Hasta aquí. Y conseguiremos que nuestros flasks duren una hora en lugar de media hora, ¿de acuerdo? Así que, si os fijáis... Bueno, de hecho, son dos horas. Son cerca de dos horas, ¿de acuerdo? Así que, bueno, nos ahorramos un montón de dinero también con la alquimia. Así que, por ejemplo, teniendo la alquimia. Y vamos a ver. lately, nosotros ya tenemos a nivel 15.